Nos convocaron por un conductor de un camión que se encontraba con algunos problemitas de salud, que se sentía mal, no podía continuar la marcha y necesitaba ser trasladado a un hospital. Nos llegamos al kilómetro 439 de la autopista, donde encontramos a un masculino, joven, consciente, que nos decía que había tenido una caída de arriba del camión, de arriba de la caja, el día anterior, y bueno, le dolían mucho las costillas y no podía continuar un viaje. Así que lo inmovilizamos y lo trasladamos al hospital para que se le haga control de rutina. Perfecto. ¿De dónde venía viajando esta persona, Santiago? Mira, la persona era de Cruz del Eje. De Cruz del Eje. ¿Y venía con sentido Córdoba-Rosario? Exactamente, hasta Rosario, exactamente. Bien. ¿Ustedes pudieron más o menos tener una idea de qué le podría haber pasado? ¿Cuál podría ser el motivo? Él dice que se cayó del camión, de arriba, de la caja, estaba haciendo algo ahí. Y se cayó, eso fue el día anterior, y bueno, tenía un dolor fuerte en las costillas, por eso lo inmovilizamos y lo trasladamos al hospital.